¡Gracias por ver el video! 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 comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las chanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá ya. Sólo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones, pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el cargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he relevado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los hombres. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Bendito sea el Señor día tras día, 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 bendito sea el Señor Aleluya, 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 Aleluya. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos, eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti. Porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Señor, te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. En gloria a ti, Señor Dios. Toma en asiento, por favor. Estamos, pues, todavía bajo el acontecimiento de la ascensión y muy prontamente a recibir el don del Espíritu Santo. Aquel pentecostés que sus efectos se siguen difundiendo y radiando a la iglesia y a través de iglesia a esta gran familia que Dios se creó y llama a formar una sola familia, un solo rebaño en torno al buen pastor Cristo Jesús. San Juan es el cuarto evangelio que se escribió en su parte ya de narraciones escritas más tarde que los anteriores. Para entonces, la iglesia ya tiene algunas décadas de estar trabajando como le mandó Jesucristo resucitado y con la fuerza del Espíritu Santo, anunciando el reino, creando comunidades, estructurando la iglesia naciente especialmente con San Pablo a lo largo y ancho del Mediterráneo, con todas las oportunidades y problemas que tenían los primeros cristianos. Por lo tanto, este evangelio que parte del testimonio vivo del apóstol Juan y de todos los apóstoles cuando caminaban con Jesús evangelizando, fueron testigos de la muerte de Cristo, fueron regalados con la presencia del resucitado. Con todos ellos, y atrás del escritor de San Juan, está toda esta fe apostólica que ya tiene años caminando, profundiza estos acontecimientos. Un himno, un final hermosísimo, unos cuantos signos, no lo llaman milagros, signos, porque son señales de la presencia de Dios, de su reinado en Cristo Jesús, para convertirse y entrar en ese camino de salvación. Unos cuantos diálogos con algunos personajes, unos discursos muy largos, hermosísimos, profundizando los hechos y las palabras de Jesús mismo. Pues hoy escuchamos, después del capítulo de las despedidas, ahora de lo que técnicamente los estudiosos, la costumbre, ha dicho, que es el capítulo de la oración sacerdotal. Es una oración larga, dirigida al Padre, de cara a los discípulos, de cara a la misión que les encomienda y encomendará a los apóstoles, para que sean uno, guarden una comunión, cuidado con decir, comunión igual a uniformidad, no es lo mismo. A veces abusamos de la palabra comunión y no es más que alguno que quiere que estemos en comunión con su espiritillo personal o circunstancial o de intereses. Cuidado, la comunión de la iglesia no se basa en atropellos, no se basa en inquietudes individuales por muy grande el sujeto o muy compleja y grande la comunidad. No, la comunión es en Cristo, a partir de Cristo, con criterios de evangelio, buscando el bien común de acuerdo a la misión recibida, que es evangelizar permanentemente en el seno de la iglesia y al mundo que nos ha tocado vivir. Todo lo que ayude, todo lo que exija para este objetivo, por doloroso que sea el mandato, hay que obedecer. Esto no se puede poner en tela de dudas y cosas por el estilo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando somos autoridades pastorales o cuales fueran. Cuidar mucho cuando llamamos a la comunión, a la obediencia de la comunión, a la obediencia de la fraternidad, a la obediencia evangélica, a la obediencia pastoral para evangelizar el momento que nos ha tocado. Porque se nos mete el espiritillo individualista, de acuerdo a nuestra personalidad y pretensiones, y terminamos mandando lo que yo quiero y no lo que quiere el buen Dios para su pueblo santo y para la gran familia. Y hoy, en este capítulo, se resume todo esto que estoy diciendo en otra forma de hablar. En esos cuantos versículos se resume todo el evangelio otra vez. Hay muchas maneras de decir lo mismo. Pero ahora pide comunión, que sean uno. No dice que sean amiguitos, que sean cuatitos de un club. No dice que sea una masa informe bajo algún líder. Dice que estén en comunión entre sí y con nosotros, como yo, contigo, tú conmigo, ellos con nosotros, nosotros con ellos, para que el mundo crea. El signo de que aquí no es un asunto de individuos, sino una comunidad enviada por el Señor a continuar con la evangelización, es la común unión. Y el recuerdo, la escuela, la esencia de esta comunión, siempre será la Eucaristía. Y los criterios para que iluminen este tipo de comunión, siempre será el evangelio extendido, profundizado, ampliado en la doctrina de la iglesia. Pero todo apunta al testimonio evangelizador de palabra y obra. Esta es nuestra tarea, hermanos, guardar una comunión en torno a aquel que nos ha salvado, en torno a aquel que nos ha elegido y enviado a propagar esta buena noticia de salvación, a todo aquel que de veras busque a Dios, a todo aquel que esté abierto a Dios y quiera hacer este camino con Cristo Jesús, o en su iglesia. Por eso es que importante es lo que dice San Pablo. Yo no soy responsable, ojalá lo pudiéramos decir empezando su servidor. Y también es mi mejor deseo para mis hermanos presbíteros, para todos los pastores en la iglesia, sentirnos honestamente tranquilos, en paz interior, de haber dicho todo lo que se nos confió de parte de Cristo, de parte de iglesia, para la misma y para la humanidad. No me guardé nada, todo se los dije, todo lo que se me reveló, se me dio a conocer, se me mandó que lo comunicara, lo he hecho. No soy responsable de la suerte de ninguno. Ojalá que podamos decir los pastores. No nos hemos guardado nada. Más allá de puntos de vista individuales y circunstanciales, lo que se me dio que es tuyo y para otros más, lo he dado, no lo he ocultado. No lo he guardado por escándalo o por quedar bien. No lo he enunciado para hacerlo sentir mal. Simplemente lo que se me dio, te lo he dado. Y te lo he dado para que tú también lo transmitas. Y ahí es donde yo diría, ojalá cada padre, cada madre pueda decir lo mismo con respecto a su pequeñísima comunidad cristiana católica, su casa, su familia, su hogar. No me he guardado nada, hijos, nietos, pareja, amigos. Todo se los he dicho. No se los dejé a la catequista del sábado en una parroquia. No se los dejé todo el quehacer al párroco o a las monjitas, como dice la gente. Yo también como creyente, padre o madre, viviendo, celebrando, educándome en la fe verdadera, en comunión con toda la iglesia, no me he guardado nada, hijos. Les he hablado de Cristo. Les he anunciado el reino de Cristo. Les he enseñado de palabra y obra como San Pablo, cómo caminar en estos tiempos de presiones, de desafíos, de oportunidades, esta buena noticia. Ya están grandes hijos. No les voy a jalar las orejas a destiempo para que vayan a misa o sean buenos, como muchos hacen ya a destiempo. Desde mi vientre, desde mis pechos, desde mi acompañamiento a ustedes hasta la mayoría de edad, no he escatimado esfuerzo como padre y madre, amorosos educadores. Les he transmitido a Cristo. Ojalá lo puedan decir ustedes también. Y que nadie diga, es que no sé, pues deberías de saber. Porque si doce pescadores, uno que otro más o menos letrado y el resto nada de nada, fueron capaces, movidos por el Espíritu del Resultado, a hacer una revolución en el Espíritu de Cristo de Jesús, veinte siglos después, con el don de Pentecostés, con los recursos sacramentales, con el diálogo oracional permanente, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu, con María y aquí, como le decimos con ternura, María de Guadalupe. Tendríamos que saber más, vivir más, tener más recursos, que nadie diga, no sé, no puedo, no me toca. Sí puedes, sí sabes o deberías de saber, simplemente tómalo y transmítelo. Está aquí. No quisiera alargarme, porque a veces queremos sacarle mucha punta a lápiz y no siempre es necesario. Es muy sencillo el mensaje. Comunión, evangelización de todos los que somos cabeza de alguna grande o pequeña comunidad. Acerca del reinado de Dios. Quisiera decir una palabra a los maestros, católicos o no católicos, pero especialmente a los católicos, ya sea enseñen en las públicas o en las privadas. Privadas de orientación cristiana, digo de orientación porque deben ser católicos, católicos, pero bueno, hay matices. Y los que son simplemente empresa educativa, también. Educar a su nivel y decir también como buenos cristianos, no me he quedado nada, siquiera el profesor, hoy por hoy, más allá de buscar la pitanza por una profesión muy noble, con todo lo que implica a nivel civil y reglamento civil, hay vocación. Si no hay vocación, son de las pocas profesiones que requieren vocación, como el sacerdozo y otras más, que no viene al caso ahorita a hablar. Una vocación donde yo no puedo dejar de hacer lo que hago porque lo que se me dio o lo que yo adquirí es para transmitirlo con pasión, con inteligencia, con pedagogía, con testimonio. Es importante que al mismo tiempo que nos educamos permanentemente en la fe para madurar en nuestro testimonio misionero, también madurar en la ciencia bien hecha. No le tengamos miedo a la ciencia por limitada que sea esta. La ciencia no tiene dogmas porque va poco a poco humildemente por la razón y su propio método. Pero importantísimo como ayuda a la fe también, como la fe ayuda a la ciencia. Deberás enseñar a usarla y que no sea coto de poder como hoy se ha ido haciendo. Si es ciencia es universal y si es universal es para todos. Pero hay que saberla enseñar y saberla utilizar. La tecnología que es la ciencia práctica igual no basta andar creando aparatitos para nuestro contento. En los tiempos como dice el papa del selfie, generaciones del selfie, de la fotito, del chateo, del bla 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 a través del aparatito, sino de veras una tecnología que cada vez facilite la humanización, no de su humanización ni de personas inútiles, sino capaces de trabajar y transformar la tierra con esos dos instrumentos, pero para el bien común. Belleza. Este mundo afeado con tanto dolor y deshumanización, descristianización de los niños católicos, necesita belleza. Y no me refiero a los museos que también es importante. La belleza de la naturaleza, la belleza que somos capaces de tener y expresar y de crear juntos. ¿Cómo le hace falta belleza a esta tierra? Tocando, acariciando la belleza de Dios entre nosotros. Y los valores, termino donde empezamos, valores y el valor de comunicarlos. No tiene que catequizar un profesor porque esa es tarea de los católicos en nuestras comunidades, empezando por la familia, continuando en la parroquia. Pero los valores cristianos que coinciden con los valores cívicos y más profundamente humanistas, no los podemos callar, profesores. Los tenemos que vivir, anunciar y ayudarle a esta juventud a que los retome. Si queremos humanizar, no solamente de llenar datos en la cabeza y hacer examen de la memoria del sujeto, sino de contenidos, de conocimientos y vivencias de gente digna de sí y para otros. Esta es la gloria de Dios, que sus hijos vivamos de tal manera a imagen de Él. Hermanos, como dijo en la ascensión, ¡Ey! ¿Qué hacen Galileos mirando? Lo voy a parafrasear, mirando borreguitos en las nubes. ¡A chambear! Católicos, pastores, laicos, padres, educadores, a trabajar conforme a lo que se nos confió, confiando en el Espíritu en cada época y circunstancia. Ya vendrá el Señor, es más, está aquí, confiemos, a trabajar y dejar de contar borreguitos en las nubes. Tenemos mucho que hacer, hermanos, no basta quejarnos y pedir un mundo mejor, hay que construirlo y tenemos la fuente de estos asuntos. Cristo, tenemos una señora que nos lo recuerda, María, lo demás que el Señor se los diga. De pie, por favor. Amén. 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 Por eso, Padre, te rogamos por todos tus feligreses en este día, por todos los pastores de cualquier nivel y campo, por todos los profesores, que dejemos de estar criticándonos, fastidiándonos, olvidando, si no vayamos a la comunión esencial para la tarea de evangelizar el mundo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Cristo resucitado envíe incesantemente su espíritu sobre la iglesia, para que en él encuentre descanso en el trabajo y gozo en las dificultades. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ilumine con su espíritu santo a los que sufren persecución por su nombre y para que éstos sepan responder con sabiduría ante sus perseguidores. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo de Dios conceda abundantemente su fuerza a los pobres, a los enfermos, los emigrantes, los perseguidos y a cuantos se sientan descorazonados. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo resucitado haga que abunden en nosotros los dones de su Espíritu Santo, a fin de que progresemos en la fe y lleguemos a comprender toda la verdad que Él, nuestro Maestro, nos reveló. Oremos. Te rogamos, Señor. Por la salud y el don de la vida de nuestra hermana Isabel Cristina García de Duque, oremos. Te rogamos, Señor. Una vez más por los profesores, por los maestros, más allá de conflictos laborales, magisteriales, que todos debemos de saber y buscar más diálogo, que se dediquen ante todo a la vocación de la enseñanza, de la educación, especialmente desde los valores ciencia, tecnología, belleza, para que nuestra juventud tenga otra perspectiva. Te rogamos, Señor, y lo que hay en nuestros corazones, si es para bien, te lo pedimos, que María Santísima ore por nosotros. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de San Isidro Labrador, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos sanicignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo Señor nuestro. Con quienes, con tus ángeles y santos, a ti te alabamos, Señor. Todos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Todos. Vienes están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 osana en el cielo. Cantemos todos. Osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues a hablar con nuestro Padre como Jesús nos enseñó. No es una oración devocional como otras. Es la tarea de la iglesia, es la tarea de cada uno y misión tenemos. Digamos pues confiados, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes, y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el que nos llama a la comunión a partir de la Eucaristía y evangelizar al mundo, como Él nos enseñó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!